Iniciamos con la información. El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó la rendición de cuentas correspondientes al año 2019 en Chimborazo. Se realizó la rendición de cuentas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ, en la provincia de Chimborazo, donde se realizó la demostración de proyectos y trabajos en ejecución. El otro evento importante que se dio el día de hoy ha sido la rendición de cuentas. Se ha llamado, de acuerdo a lo que contempla la Constitución Política del Estado y la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, hemos convocado a todos los autores que están involucrados en el quehacer agropecuario de la provincia de Chimborazo y con la presencia de algunas autoridades representantes de la Gobernación, del GAT Provincial, de Quito, de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar Campesina, de la Junta de Regantes, Chamboguano realmente estuvo aquí el presidente, que son la razón fundamental realmente nuestros agricultores. Usted pudo visibilizar que el auditorio estuvo lleno y estuvo lleno de agricultores. Su representante público menciona sobre la eficiencia de trabajos. Realmente nosotros hemos tenido una efectividad del 98.98% en el tema de eficiencia, tanto en gasto, en asistencia técnica, en el tema administrativo. Eso es bueno, eso denota que se están haciendo las cosas bien, con responsabilidad siempre estaremos prestos a trabajar por nuestros agricultores, que son la razón fundamental de estar aquí presentes. Se presentó un proyecto que alrededor de 11.000 agricultores podrán ser parte de proyectos como en el mercado mayorista de Río Bamba. Efectivamente, este es un trabajo preliminar. De hecho, en la presentación que se hizo, tenemos este rato catastrados con credenciales que les ha extendido a 11.375 agricultores. Entonces, esto parece algo sencillo, pero es una cosa muy importante. Esto les va a permitir, porque es un registro que está en nuestra base de datos, cruzado esta información, recuerden que hoy con la teología podemos cruzar la información. Esto les va a permitir ingresar al mercado convencional y sobre todo a la empresa pública EPEMPA, que es el mercado mayorista que se lo conoce, para que tengan espacios de comercialización, espacios de comercialización sin que esto represente un costo para ellos, porque el espacio físico del suelo para hacer este tipo de actividad tiene un costo realmente. Ellos no van a pagar, además estamos evitando muchísimo el tema de la intermediación.